Mi nombre es Johan Quiceno, soy de administración de segundo semestre. Y pues les voy a mostrar un poco lo que es el parkour. El parkour llega aquí a la universidad gracias a unos compañeros de semestres avanzados como Pablo Añasco, Micao y otros compañeros y comienzan a saltar, a practicar lo que se ha hecho en la calle. Luego la gente comienza a verse lo que hace y comienza a unirse más con nosotros. De ahí forman grupos como Urban Runners, Familia Aire, Le Street Parkour, Crash, B7 y otros más que hay en la ciudad. En la universidad por ahora todos formamos una familia. Bueno, el parkour nace del francés Le Ardu desplazament, que significa el arte del desplazamiento, utilizando las cosas, las estructuras que están forjadas como nuestros instrumentos de desplazamiento. La idea es hacer un recorrido lo más fluido posible. La universidad del Valle lo hacemos utilizando lo que es el coliseo, utilizamos gradas, el muro del nombre del coliseo, estamos entrenando también la FAI y ya lo que es el trote normal, también usamos mucho el atletismo para el cardio de nosotros. La idea es seguirlo y pues si Dios permite lograr hacer un gran traseur que es a las personas como se le denomina a los practicantes del park, traseur, y a las mujeres traseurs. Entonces, la idea es seguir y formarme bien como deportista traseur y si Dios permite llegar a tener un grupo bastante grande de muchachos y demostrarles no solamente lo que es el parkour. Yo manejo el parkour con una filosofía distinta, que si yo puedo hacer un mortal o me puedo trepar un muro de tantos metros o saltar tanto a distancia, porque no puedo superar obstáculos en mi vida, cosas personales, problemas familiares, estudios, todo eso, entonces lo mezclo y es muy bacano porque si yo hago algo aquí puedo hacer algo en mis estudios o donde sea. ¡Gracias!